Música Un soñador Tu amor es así Cuando llega la noche en ti Felicite Encontró nacido amor de alguien Ven, son llevador Para ser feliz Un soñador Tu amor es así Cuando llega la noche en ti Felicite Encontró nacido amor de alguien Y en las noches estrenas y disluas Cuando abrisa y suave, tranquilo mar Pero menos deos odios Ollándome Como estrellas a brillar Ven, son Ven, con tu amor Hacer de ti Un soñador Tu amor es así Cuando llega la noche en ti El amor es así Y en las noches estrenas y disluas Y en las noches estrenas y disluas Y en las noches estrenas y disluas Bueno, ¿qué es esto? Señorita, ¿quieres ouvir algo nuevo? ¿Qué es eso? No entiendo, pero quiere que te quise otra vez. ¿Quise?